Coloraciones de la piel. Palidez, es una coloración blanquecina que se puede observar cuando hay alteraciones de la circulación de la sangre en la piel, por ejemplo en la anemia. Cianosis, es una coloración azulada de la piel y mucosas a causa de un déficit de oxígeno en la sangre y se puede observar en anomalías cardíacas y problemas respiratorios. Ictericia, es una coloración amarillenta de la piel y mucosas a causa de un aumento de la bilirubina en sangre. Equimosis, es de coloración púrpura, es una lesión subcutánea que se caracteriza por depósitos de sangre extravasada debajo de la piel. Y eritema, es una lesión cutánea que se caracteriza por enrojecimiento de la piel debido a vasodilatación. No te olvides, dale me gusta y sígueme para más contenido médico.